Gente, cuando pensabais que no íbamos a volver, venid con un videazo. Por aquí lo tenéis, un 3 en raya. Mucho ojo, ¿eh? ¿Con equipo? Y un mundial. Y un mundial. Hay de todo, pero te dejo que empieces. Barça-Inter. Arturo Vidal. ¡Yo! Ya ves, ya ves, ya ves. Vale, te voy a tirar Argentina y Mundial, Leo Messi. Vamos con la fácil de momento. ¿Vale? Vale. Te toca. Yo te voy a tirar Argentina e Inter. Sanetti, evidentemente. Sencillito. Bien, bien, bien. Yo tengo que tirar Madrid-Inter sí o sí, o me gana. Muy fácil. Cortita del pie. Arrafa. Arrafa aquí mismo. Pues al final... A ver, tira. Voy a decir Argentina-Liverpool. Mascherano. ¡Qué bien tirada! ¡Qué bien tirada! Y te crees que ha ganado, pero obviamente no sirve de nada, porque Madrid-Mundial, pues... Roberto Carlos es mismo. Eres un perro. ¡Y ya te he ganado! ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado! Venga, venga, date unos segundos de vida. Tira una, la que quieras. Total. Me ha ganado. O sea... Tira, tira, tira una. Acenta tu derrota, tírala. Tienes que acabar con tu derrota. Barça-Mundial-Busquets. Vale. Pues Madrid-Liverpool. Chao, ya todos. ¡Espabila, coño!